Pero déjeme que le cuente editorialmente en donde estoy parado sobre estas cosas, ¿no? Mire, este es el peor momento del gobierno de los Fernández. Nunca estuvo tan débil y tan dividido, de eso no hay duda. Sin embargo, los delirios irracionales de Cristina y Alberto nos llevan al abismo de tres guerras en las que siempre están del lado del mal. Tres guerras. Hablo de la invasión que están llevando a cabo contra los bolsillos de los productores agropecuarios, del combate cuerpo a cuerpo entre los irresponsables de la cámpora y los inútiles del albertismo y del apoyo ideológico a la masacre que desató Vladimir Putin en Ucrania. Tres guerras inconcebibles que presagian días muy oscuros para los argentinos. Mire, Raúl Víctores, de la Sociedad Rural de San Pedro, a quien en aquel momento llevaron preso durante la pelea de Cristina, la que desató Cristina en el 2008, lo sintetizó muy fácil. Nos están llevando a otras 125. Es que en aquel momento Cristina fue la responsable política de esa resolución y de las humillaciones, como calificar de golpistas, agrogarcas, grupos de tarea, piquetes de la abundancia, les decían. Y el gobierno de entonces sufrió una triple derrota por su infantilismo ignorante de la nueva revolución tecnológica del campo. Me refiero a tres derrotas. La que sufrieron en las calles, con aquellas multitudinarias manifestaciones que estamos viendo, tanto en el monumento a la bandera de Rosario, como la de los españoles allí en Palermo. Triple derrota en la calle. O el duro revés electoral, segunda derrota que sufrieron en las elecciones cuando la lista, escuche usted, la encabezaba Néstor, Scioli y Massa y perdieron la mano de casi un recién llegado a la política que era Francisco de Narva. Y bueno, y ni qué hablar de aquella madrugada, madrugada con el país en vilo, cuando Julio Cobos pronunció ese voto no positivo que lo cambió todo. Yo le pido a la presidenta de los argentinos que tienen la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho todos los aportes que se han brindado gente de afuera o aquí mismo que la historia me juzgue pido perdón si me equivoco voto mi voto no es positivo esto es en contra bueno, se acuerda, fue un verdadero terremoto para el gobierno no sé si usted se acuerda pero Cristina se enojó tanto que le quiso tirar el gobierno por la cabeza a los argentinos tuvo que intervenir telefónicamente Lula para que ella no presentara su renuncia porque se acuerda este pueblo no nos merece Néstor dijo ella en aquel momento por eso hoy hay críticas durísimas a la suspensión de las exportaciones de harina y aceite de soja y el casi seguro aumento de las retenciones mire, son decisiones que producen el efecto contrario al que buscan y que además abren hostilidades con el principal motor que tenemos para el crecimiento y para la entrada de dólares pero como si esto fuera poco y tal como hace este gobierno los productores están que arden porque fueron engañados varias veces el Ministro Julián Domínguez negó que esto fuera a ocurrir y ocurrió fíjese la gente nos pregunta y me pregunta sobre una posible modificación en este impuesto al precio que es el coeficiente de retenciones el Ministro los aumentos de retenciones en la Argentina y con la jurisprudencia que se ha hecho los fija el Congreso de la Nación y nunca el Presidente de la República me planteó el tema nunca yo debo ser absolutamente honesto hay opiniones hay angustia por el aumento de los precios internos de funcionarios que tienen otras competencias angustias lógicas de quien ve como el poder adquisitivo de la sociedad argentina está comprometido pero no yo no veo en este escenario posibilidades legales de eso es decir si no hubo autorización de presupuesto cuando fue en el presupuesto claro si no hubo una autorización del presupuesto 20 22 tampoco entiendo que hay habilitación constitucional para para que esto suceda bueno ahí el propio Ministro está diciendo de que no hay habilitación constitucional y fíjese el título del diario perfil Julián Domínguez no habrá cierre de exportaciones ni aumentarán las retenciones y hoy cambió todo miren los más afectados con la sequía y el dólar que los parte al medio dicen que Domínguez y Alberto los traicionaron para complacer a Cristina alzaron sus voces los dirigentes más importantes de la oposición pero también dos gobernadores peronistas como Omar Perotti y Juan Eschiaretti porque Santa Fe y Córdoba también van a ser víctimas de estas decisiones unilaterales inconstitucionales y probadamente fracasadas esa es la guerra gaucha pero el gobierno también está en medio de una lucha feroz interna los autores intelectuales de semejante locura son la reina Cristina y el príncipe el máximo pero el autor material es el cuervo Larroque el comandante de la cámpora acaba de decir que su presidente que su gobierno quieren proscribir a la agrupación que es la guardia de hierro de Cristina y también acusó a Alberto recién veíamos por el silencio y la parcimonia frente al ataque al despacho de Cristina que luego recibió un armado cinematográfico para que la vice pudiera victimizarse mire podemos ver además ya estamos viendo los tuyos de Larroque pero desde la derrota en las elecciones parlamentarias el fuego amigo de Cristina contra Alberto fue sistemático le sacó y le puso ministros lo retó en público no lo dejó desplazar ni nombrar algunos funcionarios y se aferraron al manejo de las cajas más abultadas del gobierno ahora la grieta más grave es entre ellos que esa guerra de guerrillas es puerta dentro del peronismo como ocurrió tantas veces a lo largo de la historia donde en los 70 como recién veíamos se tiraban con cadáveres al grito de viva Perón la oposición debería tener mucho cuidado un cuidado extremo para no involucrarse y la última guerra no es responsabilidad de los Fernández sin lugar a dudas pero en la práctica se han colocado del lado del tirano invasor de Vladimir Putin no hay ninguna declaración contundente ni una de alguna figura del peronismo que gobierna contra la invasión de este perverso imperialista que mezcla zarismo con estalinismo todo lo contrario miran con simpatía a Putin y lo consideran el líder más importante de este siglo como dijo el general César Milani un chavista acá que todavía tiene mucho que explicar ante la justicia por el contrario los opositores de todos los palos están en contra de Putin y lo dicen con todas las palabras intelectuales y referentes culturales críticos del gobierno emitieron un documento implacable e impecable condenando la guerra y la postura argentina frente a la invasión rusa a Ucrania Santiago Covalos Marcos Aguinis Beatriz Arlos Juan José Cebrelli Oscar Martínez Graciela Fernández Meijide Daniel Zabzay y Luis Brandoni entre otros definieron como el hito de la infamia al día de la invasión que violó el nuevo orden mundial fundado en la paz en la democracia y en el respeto por los derechos humanos mire vamos a decirlo con toda contundencia esa luminosa solicitada asegura que las vacilaciones y la complicidad del gobierno argentino resultan inaceptables es incomprensible y repudiable que el gobierno de los Fernández que está casi desangrado meta a nuestro país en tres guerras absolutamente despreciables y que nos van a dejar en un pozo de tristeza y de cadencia Cristina lo hizo y Alberto también le doy mi palabra y la Gracias por ver el video.